Muchas de las cuarterías ubicadas en el casco metropolitano son consideradas por las autoridades policiales y municipales como escondite de delincuentes y puntos de venta de drogas, entre otros ilícitos. Por tal razón, la madrugada de este martes, Fuerza Pública y Policía Municipal realizaron varios operativos conjuntos de requisa en hoteles capitalinos. Entre ellos, se visitó el Hotel España, ubicado en Avenida 8, en donde tras una denuncia por venta de drogas, las autoridades ingresaron al lugar en donde localizaron pequeñas dosis de estupefacientes como estas piedras de crack. La oficial de la Policía Municipal, Gilda Rodríguez, conversó con el corazón de la noticia. Bueno, primero que todo, poder encontrar de lo que estamos ubicando el día de hoy, supuesta droga que consumen dentro de los cuartos de los hoteles, entonces principalmente por eso. Y algunas otras anomalías como que no tengan al día lo que son la documentación de la municipalidad, tanto patentes como lo que es el Ministerio de Salud. Constantemente se están haciendo, o sea, repentinamente, de un momento a otro que se haga, o ya por órdenes superiores, que sería la orden de operaciones nuestra, que nos indique que hay un operativo. Durante los operativos, ninguna persona fue detenida, y el dueño de este vehículo negro, quien al parecer expende droga, no pudo ser tampoco aprendido debido a que entró a la pensión. Sin embargo, las autoridades no saben por dónde se escabulló, logrando escapar de la policía.